Hola, ¿cómo están? Yo soy Luciana Panky. Les envío un cordial saludo desde Brasil. Y es un gusto muy grande, no tengo palabras para decirles, el gusto que tengo hoy de compartir un poco mis reflexiones sobre mujeres en la política. Es un tema que de hecho está así muchísimo comentado y qué bien que está muchísimo comentado. Y qué bien que nosotras y nosotros, porque creo que hay varones también hoy aquí en el Congreso reunidos con nosotras, que estamos comentando sobre eso, ¿no? Sobre la representatividad y la presencia de mujeres en los puestos de mando en la política alrededor del mundo. Entonces, me gustaría primeramente saludar a ustedes y presentarme un poquito para seguir mi exposición, que es sobre los arquetípicos de las mujeres candidatas. Bueno, primero, como ya lo saben, soy de Brasil, entonces una disculpa por mi acento. Después voy a presentar un poco unas láminas, un PowerPoint, para facilitar la comprensión de mi raciocinio, porque como no soy hispanohablante, hay algo en mi acento que tal vez pueda no ser muy fácil para entender, pero sí, claro, como estoy trabajando en toda Iberoamérica, creo que algo, sí, ustedes me comprenden. Y además, este trabajo que vengo desarrollando por varios países, me dan la oportunidad de compartir con ustedes estas impresiones, estos estudios que nos hacen pensar sobre cómo nosotras mujeres y las otras mujeres se están presentando delante de la sociedad y cómo la sociedad percibe a las mujeres. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, yo soy investigadora en mi universidad aquí en Brasil, que es la Universidad Federal de Paraná. Igualmente, soy doctora en ciencias de la comunicación, tengo postdoctorado en la Universidad UAM de México y hace más de 20 años, más de 20 años seguro, que estoy investigando discursos políticos en toda Latinoamérica. Entonces, investigar, escribir, ya tengo más de 40 libros y capítulos y papers que escribí en toda mi vida. Esto es mi vida. Además de estar cerca de mujeres y de la política, de los políticos y de los constructores, porque creo que nosotros tenemos un rol muy importante en la sociedad, ¿no? De enseñar nuestras ideas y tenemos muchísimo que compartir. Entonces, para eso estoy. Y les voy a compartir aquí una pantalla. ¿Qué son los arquetipos de las mujeres? Una, excusa. Candidatas. ¿Qué son los arquetipos de las mujeres? ¿Qué son los arquetipos de las mujeres? Aquí, mira. Estos son uno de mis libros. Campañas electorales para mujeres. Esta edición aquí fue la primera que se fue publicada en México y no, ya no está, está, ya no está disponible. ¿Por qué? Porque se no vendieron todos. Esta aquí es de la que está en Argentina y la de Argentina. Y la de Brasil tampoco ya no está más disponible porque ya se vendieron todos los ejemplares. Creo que solamente esta de Argentina todavía está disponible. Aquí son mis contactos, ¿no? Mi Twitter y el Instagram. En Facebook también estoy, pero los dos aquí sí estoy, estoy más presente. Y en LinkedIn no estoy todavía. Entonces, a ver, ¿por qué debemos entonces hablar de mujeres la política? Les traigo aquí unos números. Bien, que creo que no es una cosa novedosa para nadie, pero quiero compartir con ustedes en especial los números aquí de mi país, que creo que son un ejemplo de los más fatales, ¿no? De todo el mundo, aunque Brasil es continental, tiene números así absurdos. Bueno, en términos de mundo ya sabemos que solamente los varones están como más de 92% como jefes de Estado, los otros 7% y ahora en términos de coronavirus, ese 7% de las mujeres fueron países donde la contención del virus tuvieron así como muchísimo más éxito, ¿no? Fue más exitoso. Eso en el combate, ¿no? Del corona que muchos hombres de eso se enfocó como en las portadas de los noticieros y los periódicos, así como algo muy fuerte. ¿Qué pasó? ¡Wow! Las mujeres supieron contener el virus. Bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Bien. Y después aquí hay otros números. Aquí en Latinoamérica es algo muy fuerte porque todavía hay una participación muy baja de mujeres y no solamente porque van a pensar, ah, la gente no vota en mujeres. Vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Muy pronto. Pero hay como cuotas afirmativas para que las mujeres se postulen en la política y pocos países tienen como esas cuotas afirmativas para las sillas, para que las mujeres puedan ascender, de hecho, al poder. Porque ¿cómo se pasa aquí en el Brasil? Como tenemos las cuotas afirmaciones de afirmaciones de género, por género, de unos 30% y 70% por género. Entonces, podría ser 30% de varones y 70% de mujeres candidatas, pero por acaso ya se entiende automático que son 30% que son 30% de mujeres, pero no es eso que dice la ley. Hay como candidaturas, postulaciones de mujeres que se llaman como de fantasía, ¿no? Que son postulaciones que no son verdaderas. Donde los partidos no la apoyan, donde la gente no sabe que esas mujeres son candidatas de todo eso. Entonces, siguen igualmente todos los varones que son elegidos, las mismas elites que son elegidas. Y eso se pasa no solamente aquí en Brasil, pero en básicamente toda Latinoamérica y varios, varios, varios de todos los países, ¿no? Todo el mundo. Entonces, acá, por ejemplo, en 2018, cuando hubo la última votación para los gobiernos estaduales y para la presidencia de la república, nosotros aquí tenemos 26 estados más del Distrito Federal, solamente desde nueve mujeres candidatas. Y una fue elegida, hubo varios estados que siquiera tenía mujer candidata en los estados. Mira, no como, y no había candidatas con competencia y con cualidades, seguro. Pero, ¿de qué? Y otra cosa, ahora este año tenemos aquí en Brasil 2020 la de las elecciones de, para la alcadería, alcatesas y para las concejalas. Tenemos en Brasil 5.570 municipios. En 2016, cuando se eligieron las últimas alcaderías, fueron 600 y pico mujeres elegidas. Entonces, poco más de unos 10% de mujeres. De esos, poco más de 10%, solamente 1% de mujeres afrodescendientes. Es otra cuestión, entonces, de prejuicio. Entonces, pasando adelante, la cuestión de los arquetipos. Los arquetipos tienen que ver con los comportamientos psicológicos y los aspectos sociales de las mujeres. Eso, esas imágenes, los arquetipos, están conformados muchas veces en el inconsciente y son compartidos por esos grupos sociales. Entonces, se puede pensar, por ejemplo, cómo se deben ser los roles de género, cómo se deben ser los varones, cómo se deben ser las mujeres. Y eso se mezcla a una cuestión psicológica y una cuestión social. Por eso también, si hay como conflictos, ¿no? Por ejemplo, ah, una mujer debe ser necesariamente muy dulce. O debe ser necesariamente madre. Esos son, ¿ok? Que dicen, estereotipos. Y también dicen, ay, pero eso no es un arquetipo de la mujer suave. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando se piensa que una mujer debe tener un comportamiento ideal, ¿no? Muchas veces se forma esa opinión con base justamente en eso, en esta cosa, ¿no? Que es esperada de una mujer o de un varón. Son comportamientos ideales. Esos comportamientos ideales, entonces, se comparten en una... En como si fueran ideas en determinadas sociedades, ¿no? Y estos conceptos compartidos, ellos son muchas veces visibles y otras no. Entonces, cuando se dicen, ah, las mujeres como categoría, las mujeres son, o los varones son, como si fuera una cosa solamente, como si no fuera algo individual. Entonces, ¿dónde está el individuo? ¿Dónde está una persona? Y eso, en la política se manifiesta que los comportamientos, muchas veces que se espera de una mujer o de un varón político, se expresan de maneras diferentes o se expresan de maneras muy similares. Y pueden decir que hay como categorías de comportamientos que se expresan. Y cuando escribí los libros que les comentaba antes, escribí justamente como resultado de mi postdoctorado en México. Entonces, ese postdoctorado es resultado de una investigación con 15 países. Cuando voy ahora a enseñar para ustedes estos arquetipos, por ejemplo, esas imágenes ideales en la cabeza de las personas, y tienen como resultado esos puntos que estoy enseñando para ustedes aquí en la pantalla. Miren, esos tres aquí abajo. Primero, hice como entrevistas formales como consultoras y consultores de la política de 12 países. Les preguntaba así, ah, ¿cómo usted percibe que se hace una campaña de mujeres? ¿Cómo es una mujer candidata? Y les preguntaba a las mujeres que están en la política de estos 15 países. Mira, el tiempo está ahí. Todo el tiempo. Estas entrevistas formales que hice con esas mujeres. Y fui percibiendo que esas mujeres que he entrevistado de estos países, tenían como puntos muy centrales y muy parecidos, como con sus obstáculos, con sus deseos, y a veces con las cuestiones de obstáculos parecidos, aunque su posicionamiento ideológico era totalmente distinto, o los países distintos, pero el obstáculo era parecido. O su manera de presentarse a su público era parecida. Y los países muchas veces eran diferentes y su posicionamiento también diferente. Y una cosa que es importante compartir con ustedes es que no tuve la preocupación de observar si la mujer era de izquierda, de derecha, o si la mujer era candidata a concejala, o si era la presidenta de la república. Porque tuve la oportunidad de investigar o de conversar con mujeres que eran ministra, vicepresidenta, candidata a presidenta. Entonces, mujeres muchísimo poderosas y mujeres que estaban aspirando, ¿no? Empezando en la política. Y esos puntos centrales, muy, muy, muy parecidos. Y además investigué esas campañas de 10 países latinoamericanos. A ver, ¿qué son los resultados? Y además, desde siempre mantengo, ¿no? Contacto con lideresas políticas, con los partidos políticos, que son muy importantes. Porque todas las estructuras de silencio o de apoyo a las mujeres políticas están ahí en los partidos. Y claro, análisis o trabajos en campañas políticas mundiales. Las lideresas empiezan con su trabajo en la cuestión de, en estos tres puntos. Porque a veces en mis conferencias por el mundo me preguntan, ¿dónde? O no hay mujeres en la política. Les pregunto, ¿cómo no? No hay mujeres, claro que hay. Entonces, las mujeres están, ¿cómo? Muchas veces son las que ya se destacan en la influencia familiar. O la escuela, son las líderes ahí. O que ya están en la política. La familia ya es una familia política. Después, son las que están en los partidos, pero muchas veces los partidos no les dan la oportunidad. Después, también los sindicatos, las organizaciones civiles, todo eso. Y por fin, las mujeres que son servidoras públicas o que son abogadas, médicos, o todo eso, y que sienten como, no, ahora es mi tiempo de ser servidora, ¿no? De entrar en la política y hacer diferente. Muy bien, déjeme solo ver el tiempo, porque tenemos tiempo para la conferencia. Sobre la cuestión de la hipótesis. Sobre liderazgo femenino. Entonces, mira, esas mujeres tienen interés. Y me pregunto muchas veces. Muy bien, si son elegidas, ¿se puede afirmar que hay liderazgo femenino? De esas mujeres que son el 7% mundiales o los 15, 20% aquí en Latinoamérica y otras partes del mundo, ¿se puede decir que hay liderazgo femenino? En otras partes, no solamente en la política, ¿se puede decir? Bueno, estoy hoy trabajando con algunas hipótesis. Por ejemplo, primero, decir que sí, no sé, debemos investigar con muchísimo cuidado para que no se presione todavía más las mujeres. Porque como hay pocas mujeres, como en las partes empresariales y otras más, y muchas veces las mujeres tienen más estudios, trabajo más tiempo, etc., etc., tener más presión, porque nos cobran más efectividad, más tiempo, más dedicación para hacer tal cual un varón. Pero nos cobran más. ¿Por qué? Porque si algo se da mal, ya dicen, ah, las mujeres no pueden hacer tal cosa. Es como un error de una si se convierte en algo fatal para todas. Eso no se pasa con un varón. Si un varón hace un error, nos dicen, ah, los varones no pueden hacer tal cosa. Pero a las mujeres sí. Entonces, corremos el riesgo de idealizar o estereotipar las mujeres como las santas, las perfectas, las maravillosas, y como si fuéramos las salvadoras del mundo. De mi parte, creo que es necesario el equilibrio, siempre. Entonces, a ver, ¿no? Después, lo que tengo observado que sí, que hay una otra manera de inteligencia emocional. Muchísimo más, aquí abajo escribo sobre la objetividad, cooperación y participación. Esos tres puntos tengo observado por mis entrevistas, que les comenté antes, y por mi trabajo con las mujeres, y además con esta actuación en el combate del coronavirus. ¿Por qué? Las mujeres tomaron una acción frente al corona. No se quedaron intentando, a ver, para no se quedar mal con los grupos de presión, por ejemplo, con la economía, con la gente que les pagó la campaña electoral, o cosas así, como se está pasando hoy en mi país, que la economía está delante de la gente. Entonces, no. Primero vamos a cuidar de una cosa después de la otra, y ya. Taiwán, por ejemplo, si no me fallo la memoria, fueron 24 muertos. Y aquí en Brasil ya se pasaron como dos 30 mil. Es una fatalidad tremenda. Es una cosa que no me entra en mi cabeza. Porque si falta, ¿qué? Cooperación, participación en las decisiones, escuchar a otras personas, y objetividad, tomar la decisión. Lo que tengo observado en mi tiempo de trabajar con comunicación política es que el liderazgo femenino, hay una tendencia a decir las cosas, que sí o que no. A la vez, el liderazgo masculino tiene que ver, decir, ah, vamos a charlar mañana, después, tal vez. Entonces, esa objetividad veo que está muchísimo más presente en liderazgos femeninos. Muy bien. Entonces, las mujeres candidatas. Tres arquetipos están muchísimo más destacados. Tres. Esas tres principales que les estoy enseñando. Que tienen las subcategorías. Si tuviéramos más tiempo, y claro, si estuviéramos juntas, les enseñaría videos, con ejemplos, todo eso, pero ahora nos queda solamente explicar para ustedes más, de una forma más rápida. Pero creo que lo suficiente para que ustedes puedan observar de una otra manera la comunicación, los discursos, y todo eso de las mujeres candidatas. Y además, si usted es una candidata, ya sabe. Muy bien, la primera, la guerrera. La guerrera es la líder que está aquí. Bueno, primera cosa, chicas, las otras mujeres que estamos en la política, todas nosotros somos guerreras. Porque estamos entrando en un universo masculino. Un universo que todavía nuestra sociedad, hace menos de un siglo, está entendiendo que las mujeres sí toman decisiones en los espacios públicos. Entonces, una mujer que hace poco menos de un siglo, en varios países todavía no toma las decisiones públicas, estamos hablando de todo el mundo, entonces es una mujer que alza la voz públicamente para tomar decisiones hacia su alrededor, hacia su comunidad, es una guerrera, porque hay que tener valentía, hay que tener valor, confiar en sí misma, saber que puede hablar algo que va a ser una contribución para la gente. Y es una mujer guerrera, es una mujer fuerte, es una mujer empoderada en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, esta mujer es una guerrera, como nosotras también somos. Busco hacer como esta subdivisión entre la líder y la dura. La lideresa tiene un poco más de carisma, porque sabe cómo conquistar a la gente que se una con ella. Y la dura es la mujer que muchas veces sufre una crítica, en especial de varones, cuando se toma un poco más de decisión, porque si un varón se toma la decisión, dicen, Oh, este hombre, wow, ¿no? Es fuerte, es macho. Pero, macho entre comillas, ¿no? Pero si una mujer hace eso, Ah, no, esta mujer, no, está loca, esta mujer está, no, está muy enfadada, no se puede hablar con ella. Mira, cuando se habla de eso para una mujer, se dice muy mal de ella. Esto es una cosa muy mala de nuestras sociedades en general. Pero esto fue lo que percibí en términos de arquetipos. ¿Qué eso quiere decir? De la manera que estas candidatas se comunican y de la manera que son percibidas en su comunicación. Ojalá que se haya quedado claro para todas. Después, es el arquetipo de la madre. Muy bien. La madre. La madre no necesariamente es la madre biológica, pero el arquetipo de la mujer que cuida. La mujer que, que es la que, además que cuida, ¿no? La mujer que apapacha, la mujer que está pendiente, ¿no? Que escribí ahí. Pero la que genera una vida nueva. La que está, la que es suave. Entonces, por eso que hay dos, esas dos subcategorías aquí, que son, la primera, pendiente en el sentido de, voy a cuidar de mi gente, déjeme escucharte, estoy aquí por ti. Y en sentido sensible, que es, primero, te voy a escuchar, sé cómo te sientes, tengo hijos, y así va. Entonces, la madre, en la sociedad latina, así es, quiere investigar la sociedad europea, y además, otras sociedades continentales, para ver si, en otras sociedades, se pasa tal cual como en la latina. Pero en la latina, la madre es casi una santa, ¿no? Y la madre siempre tiene razón, y la madre, la madre, ¡cuál! Es toda una presión, hacia la madre. Y además, las mujeres que no son madres, igual sienten una presión, porque no todas quieren ser madres. Y hay varias cuestiones, en relación a la maternidad. Y un punto muy importante, la maternidad, es una construcción social. Es una construcción social. Hay países donde, una mujer debe, debe, en el sentido social, tener como cinco, diez hijos, otros, uno, dos, si los tiene, tiene más libertad de elección, la pareja tiene más libertad de elección. Otros países donde, los padres, ¿no? Los varones, abandonan la madre, y ya. Otros, donde eso nunca se va a pasar. Entonces, son concepciones, ¿no? Pero en términos de, a qué tipos, de mujeres candidatas, y de, la cuestión política, la madre es muy valorada. Después, por último, la cuestión profesional. Es cuando la mujer se, posiciona, se presenta con sus características profesionales. ¿Qué es eso significa aquí? Primero, la trabajadora, es cuando dice que va a hacer todo por su pueblo, que tiene, por ejemplo, una formación profesional, por ejemplo, ah, soy ingeniera, y puedo hacer determinada cosa, o siempre trabajé en mi vida, cosas así, ¿no? Busca enseñar sus cualificaciones profesionales. Y la segunda, es una categoría muy polémica, o algo de polémica, que es cuando la mujer muchas veces está relacionada con un varón, cuando hay un padrino político, que muchas veces fue aquí como el caso de Dilma, ¿no? Que era más súper profesional, y muchas veces su histórico profesional fue borrado, o como mezclado, no por Lula, ¿no? Entonces, parecía subordinada. Entonces, ese es un aspecto que no es bueno, por supuesto, ¿no? Porque le sacaba su poder personal de decisión. Entonces, siguiendo adelante, si hay diferencias entre una campaña electoral, de una mujer para un hombre, voy a hacer, entonces, muy resumido, ojalá que en otra oportunidad podamos reunirnos una vez más para tratar de punto a punto otros temas que tal vez ustedes se pueden manifestar que tengan ganas de conocer y todo eso, segurísimo que la fundación será nuestra intermediaria en todo eso, y lo más lindo que esta pandemia se resuelva muy pronto y podamos nos encontrar y nos abrazar y nos conocer personalmente, pero bien, entonces, como todos ya sabemos, nosotras tenemos aquí retos muy fuertes, ¿no? En relación a los varones. Entonces, el primer reto seguro que es los partidos apoyarnos, nosotros tomar la decisión de entrar a los partidos, los partidos apoyarnos, la sociedad vernos como candidatos potenciales, votar en nosotras, tenemos que pelear por espacios de voz, que los partidos, de hecho, no nos saquen el derecho de hablar, el derecho de estarmos delante de las pantallas y todo eso, esto creo que es uno de los principales desafíos que nosotros enfrentamos. Otra cuestión, no es necesario decirnos que somos mujeres, porque nuestro cuerpo ya habla, habla que soy mujer, por eso vota en mí o cosas así, si tu plataforma, por ejemplo, de campaña es más feminista, por ejemplo, una campaña no crea en conversa, en charla de gurús, por favor, porque no hay fórmula para campañas electorales, cuide con discursos machistas, que a veces hay consultores que se creen muy progresistas, que no son machistas, que no sé qué, pero que reproducen exactamente lo que nosotros no queremos. Entonces, cuide. Y cada quien tiene una campaña electoral. Usted, si es candidata, usted es única, punto. después, cuidar para no encasillarse en los temas de género, en especial si este no es tu tema. Es otra cuestión polémica, pero es real. ¿Cuál es tu tema? Si tu tema es medio ambiente, salud, educación, no sé cuál es tu tema. Esto es necesario, esto es una consultoría, porque cada quien es diferente y su tema igualmente es diferente. Muy bien, el hecho de nosotras sermos mujeres es excelente, porque las candidaturas femeninas es como un plus, ¿no? en la sociedad. Por fin, las mujeres, en especial, aquí abajo, que estoy hablando, muchas veces van a decir que son guerreras o se presentan como guerreras, porque ellas se ponen como madres, que es el siguiente punto, porque cuando una mujer es madre, dice, hago todo por mis hijos, y muchas veces eso, en ese arquetipo, se reproduce tal cual en su campaña electoral, entonces, hago todo por mi pueblo, así como lo haría por mis hijos, eso se ve mucho, que en latinoamérica clasificamos como la madre pública o la super madre, ahí sí, es muy exitosa todo eso. Por fin, aquí, les invito a formar parte de esa cuestión, porque hace falta esa cultura política, ¿no? ¿sabe eso de cada vez que una mujer elegida está en las pantallas, la pantalla, o la mujer que hace determinada cosa? ¿sabe, tengo el sueño de que sea tan natural nosotros formarmos parte de los puestos de mando que ya sea tan normal? por eso preguntar si están haciendo el maternalismo, ¿no? En sentido bueno de la cosa, el matriarcado, no sé, pero en otra pregunta, si el equilibrio está llegando, porque si nosotras estamos reunidas con cosas tan fuertes y estamos hablando de eso todo, creo que el cambio ya está, estamos trabajando por el cambio, y el cambio es generacional, la cosa ya está se pasando, entonces tengo muchísima esperanza que esa cuestión de naturalizar ya está se pasando, cuando empecé a trabajar con eso e investigar era muchísimo peor, nadie hablaba de eso, yo llegaba así en las conferencias para hablar de eso como si fueran extraterrestres, les juro, hay miles de cosas para compartir con ustedes, cosas graciosas, cosas así que vamos a reír para no llorar, pero sí, se pasaba, muy bien, quiero terminar mi conferencia con este reto, para quien está aquí conmigo hasta ahora, en la próxima elección de tu país, vamos votar solamente por mujeres en nuestros países, las próximas elecciones, por qué no, vamos a hacer eso, es un rato, todas las veces que hablo con la gente les pregunto eso, a veces los varones me miran así, un poco así, no, ay Lucy, no, no habla eso, por qué habla eso, bueno, por qué no, se nos pasamos toda la vida votando por los varones, o decían que no había mujeres, o empezamos a votar por mujeres hace poco tiempo porque antes no había mujeres candidatas, no tenían la oportunidad, no es la hora de hacer como equilibrio, por qué no, entonces aquí están mis contactos, espero que sí, que ustedes puedan entrar en contacto conmigo, acompañar de las redes que podemos charlar, intercambiar muchísimos contenidos, y ya les comenté, espero de verdad que podamos elegir más mujeres, yo voy a votar en mujer, ya voté en mujeres, las últimas y las otras y las otras y estoy haciendo mi parte, entonces si nosotras queremos un cambio, un equilibrio, ¿verdad? Tenemos que empezar por nosotras, alrededor, 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 y crear una ola para que el equilibrio llegue a nuestro planeta en todas las áreas, no queremos una guerra de sexos, queremos simplemente el equilibrio, la paz, la justicia, ¿no? Hacia nosotras, a las nuestras hermanas, a nuestras hijas, ¿no? Y así vamos. Muchísimas gracias por la oportunidad, estoy emocionada de estar aquí y de verdad espero que podamos nos encontrar y mantener en contacto. Un beso y hasta la próxima. no. 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 No.